Avanzamos con otros temas en nuestra emisión. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó las condolencias al pueblo de Sudán por las víctimas y daños materiales causados por las intensas lluvias e inundaciones de los últimos días. El canciller cubano hizo extensivo el mensaje a los familiares de los fallecidos y damnificados. Sudán decretó estado de emergencia por las inundaciones que azotan al país desde mayo pasado y que van dejando miles de afectados. Se registran hasta el momento 77 fallecidos y unas 14.500 viviendas destruidas. El Consejo de Ministros destacó la importancia de movilizar esfuerzos populares y atraer el apoyo humanitario.